bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb bueno amigos y amigas tenemos por ahí algunas novedades detalles sobre el entorno de nuestra selección nacional quería comentarles que michael mercado está a la espera del llamado a la selecta hubo pérez pues también tiene todo listo para partir hacia inglaterra así que quédense hasta el final del vídeo para que no se pierdan los detalles y es que así es amigos y amigas pues michael mercado está a la espera del llamado a la selección nacional de cara a la última fecha de octagonal que se disputará el próximo mes de marzo recordemos que hace unos meses pues el director deportivo de selección nacional diego enríquez había confirmado que tanto brian hill y michael mercado serían convocados para esta fecha fifa de octagonal pues el mes de enero ante eeuu honduras y canadá lastimosamente pues todos sabemos lo que sucedió con hill que aparentemente decidió todavía no firmar los papeles enviados por la federación salvadoreña de fútbol y pues en cuanto a michael mercado en ese momento pues se comentó que el jugador aún estaba en trámites con su nacionalización para poder pues ser elegible y bueno tenemos actualización en cuanto a este tema y pues por parte de michael mercado el día de hoy en una plática en el programa radial wiri wiri al aire brindó unas declaraciones interesantes donde confirmó que había enviado todos los papeles y que sólo está a la espera del llamado de hubo pérez así que interesantes declaraciones quiero que escuchemos lo que comentaba el jugador de alianza fútbol club una vez hubieras completado tu proceso de nacionalización cómo cómo va ese proceso ahora bueno la verdad que bueno los los documentos que me habían pedido a mí para para hacer el papeleo pues de mi parte yo los entregué entonces ya eso queda en manos de de ellos de ver que 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 pasa y yo esperando esperando el llamado y créanme que que voy a sentir muy feliz por estar en en la selección representar al país que que todas todos estos años le ha estado dando de comer a mi familia no sólo a mí y bueno amigos y amigas ahí tenemos algunas declaraciones del jugador michael mercado que comenta que sólo está la espera del llamado del técnico de nuestra selección nacional hubo pérez el profe hubo pérez pues reaccionó también a esta noticia de que michael ya estaría listo y pues el técnico comentó a diario el salvador que recibió con alegría la noticia de que michael completó su documentación para poder obtener la nacionalidad salvadoreña pues para poder poner la camiseta azul y blanco hubo pérez pues comentó lo siguiente hay una posibilidad de que convoque mercado a la selección mayor no quiero decir que sí porque todavía no hemos decidido pero seguiré viendo michael con sus juegos en alianza si él anda bien creo que nos podrá ayudar pero vamos a ver en esos días si ya le salieron los papeles es más fácil comentaba el profe hugo pérez así que bueno amigos y amigas michael al parecer ya estaría listo para vestirse de azul la verdad que creo que habría que darle chance a jóvenes que se muestren en esta última fecha fifa incluso pues michael mercado no anda en su mejor nivel hay que decirlo no es titular por el momento pero vamos a ver qué sucede en el futuro si el cuerpo técnico de la selección decide llamarlo para los próximos juegos de octagonal por otro lado quería comentarles que el día de hoy también hubo pérez confirmó a diario el salvador que el viaje a inglaterra es un hecho la noticia decía de la siguiente manera hubo pérez algunos asistentes de selección mayor viajan el próximo martes a inglaterra el seleccionador irá a ese país para poder observar trabajos de equipos de la liga premier así como lo había dado los detalles amigos y amigas en el vídeo relacionado a este tema pues que se los dejaré aquí en la descripción del vídeo el cuerpo técnico y sus asistentes estaban esperando el ok para poder viajar a inglaterra pero tenían que esperar que el gobierno inglés les diera acceso a ese país luego de algunas complicaciones por el virus que todos conocemos al final pues hubo pérez confirmó a ese medio que todo salió bien y estarán viajando este próximo martes rumbo a inglaterra así que buenas noticias el cuerpo del cuerpo técnico encabezado por hugo pérez deberá volver al país antes del 24 este mes fecha en la que iniciará el trabajo de la selección sub 20 que estará a cargo gerson pérez así que les deseamos un muy buen viaje que todo les salga bien y sigan aportando muchísimo al fútbol salvadoreño así que hasta aquí algunas novedades amigos y amigas que piensan de la posible incorporación de michael mercado a la selecta para los juegos del próximo mes ante costa rica jamaica y méxico déjenme todas sus opiniones por aquí en la cajita de comentarios no olviden dejarme su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo un enorme abrazo de gol cuídense mucho muchísimas bendiciones y nos vemos en un nuevo vídeo de mc deportes sb chau chau